Hey Zion Pareciera que la industria nos quiere envenenar Con tanto químico nos van a matar For real, lot of mercy Creepy Marswell Costa Rica, Venezuela 626 Dedica a los verdaderos héroes de esta guerra Por la sana alimentación I'm in, don't panic, it's organic No tengan pánico por favor Esto es orgánico, es mejor Le digo al niño, le digo al mayor Dejen que su alimento sea su doctor No tengan pánico por favor Esto es orgánico, es mejor Y no lo verán por el televisor Porque es una revolución interior En el inicio de nuestra humanidad Ya plantó una semillita de amor y bondad Y de la naturaleza era parte del plan Gozábamos de longevidad Hoy las cosas han cambiado, todo es artificial Ellos han alterado el equilibrio natural Por eso ahora el ser humano sufre de tanto mal Es un problema transnacional No tengan pánico por favor Esto es orgánico, es mejor Le digo al niño, le digo al mayor Dejen que su alimento sea su doctor No tengan pánico por favor Esto es orgánico, es mejor Y no lo verán por el televisor Porque es una revolución interior El sistema es una trampa gigantesca que no daña Las corporaciones inyectan veneno en mis entrañas Sé que no puedo ser un pez tranquilo entre pirañas No puedo ser un abejón volando entre arañas Quieren hacer experimentos, pretenden usar mi cuerpo Como si fuera una rata, cucaracha o puerco Con colores pintan su producto como perfecto Soy un revolucionario, así que en mí no hace efecto Y simplemente mi alma se libera y soy consciente De que lo verde es bueno para el cuerpo y la mente Siento la conexión que siente un indio en su ambiente Y le pido al universo lo mejor para mí No tengan pánico por favor Esto es orgánico, es mejor Le digo al niño, le digo al mayor Dejen que su alimento sea su doctor No tengan pánico por favor Esto es orgánico, es mejor Y no lo verán por el televisor Porque es una revolución interior Por eso escojo que me como y lo hago con esmero Pues sé que una buena salud es lo primero Orgánico, sinónimo de verdadero Ninguna corporación me agarrará de basurero Alimenta tus células y no tus sentidos De esa manera estarás más vivo Eres lo que comes y tu cuerpo es tu amigo Si lo dañas él te pasará el recibo No tengan pánico por favor Esto es orgánico, es mejor Le digo al niño, le digo al mayor Dejen que su alimento sea su doctor No tengan pánico por favor Esto es orgánico, es mejor Y no lo verán por el televisor Porque es una revolución interior Y como no podría morir por tu sonrisa Y como no podría soñar contigo Cuando estás dormida Y como no podría sentirte Cuando en mi corazón Soplas cual refrescante brisa Y como no podría abrazarte Y como no podría abrazarte Si es lo que en el fondo Mi alma ansía Mi alma ansía Oh girl Una y mil veces Una y mil veces Volvería a amarte Una y mil veces Si fueras artista serías mi arte Una y mil veces Te recordaría sin tratar de olvidarte Una y mil veces Si te olvido Volvería a recordarte Así como las olas del mar una tras otra la costa van transformando De igual manera tu risa quiebra los cristales de mi oscuridad Haciendo que se ablande mi espíritu cuando las palabras van sobrando Logrando que la impaciencia se torne en tranquilidad Una y mil veces volvería a amarte Una y mil veces si fueras lista serías mi arte Una y mil veces te recordaría si tratara de olvidarte Una y mil veces si te olvido volvería a recordarte Y si me pierdo para encontrarme tan solo te tengo que buscar Y si olvido mi nombre tan solo el tuyo debo nombrar Y si un motivo necesito para en mi barco por esta vida navegar Sería recordar que te amo, que te amé y que una y mil veces te volvería a amar Una y mil veces volvería a amarte Una y mil veces si fuera lista serías mi arte Una y mil veces te recordaría si tratara de olvidarte Una y mil veces si te olvido volvería a recordarte Así como las olas del mar una tras otra la costa van transformando De igual manera tu risa quiebra los cristales de mi oscuridad Haciendo que se ablande mi espíritu cuando las palabras van sobrando Logrando que la impaciencia se torne en tranquilidad